Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay temas también interesantes que vamos a comentar entre todos así que venga, vamos a ello Y pues como os decía comenzamos con las noticias del Real Madrid y comenzamos con Lautaro Martínez Si, en noticias del Real Madrid, Lautaro Martínez porque según Sky Italia aseguran que el Madrid presiona por Lautaro Martínez Es la información que lanzan desde Italia, Sky Italia es lo que dicen La cadena de televisión italiana explica que el conjunto blanco está tratando de convencer al jugador y al Inter para que vista de blanco Pese a que ya ha mostrado su deseo de jugar en el Barcelona según informa también Mundo Deportivo Pero según dicen, el Real Madrid dispuesto a arrebatarle, entre comillas, a Lautaro Martínez, al Barcelona Van a pujar por él, están presionando al Lautaro y al Inter ¿Puede Madrid fichar al Lautaro? Puede ser que todos los rumores Barça, 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 Barça y al final vaya para el Real Madrid puede ser ¿Por qué? Porque el año pasado, Jovic, todos los rumores de Jovic, todos, durante meses, era el Barcelona Barcelona, Jovic al Barcelona, ya está hecho, tal, y al final, en cosa de una semana, 15 días, cambia la cosa El Madrid también se mete, parecía humo, tal, Jovic al Real Madrid ¿Puede el Madrid fijarse en Lautaro? Por supuesto que sí, es un gran delantero, tiene 22 años Encaja perfectamente también con el Real Madrid Para mí, en mi opinión, Haaland puede triunfar más en el Madrid Haaland sería una mejor opción por la manera de jugar del Real Madrid Sí, yo creo, ya hice vídeo en su día, encajaría mucho mejor Lautaro en el Barça Y Haaland en el Real Madrid, en mi opinión, por la manera de jugar de ambos Pero Lautaro, sin ninguna duda, en un equipo grande también como el Real Madrid, puede triunfar perfectamente ¿Sería un golpe al Barça? Sí, porque el Barça lo quiere Yo, por ejemplo, con culé estoy ilusionado en Lautaro Martínez Me gusta Lautaro, lo quiero en el Barcelona Y si finalmente ficha por el Madrid, me va a molestar Me va a molestar el humo que han vendido entonces desde Barcelona Y me va a molestar que vaya al Madrid este futbolista que yo quiero ¿El Barça puede competir con el Madrid económicamente? No, ahí está el problema El Madrid puede pagar dinero por él, puede hacer algún cambio que le convenga también al Inter Y ahí está el problema, el Madrid puede más que el Barça a la hora de fichar Entonces, mucho cuidado, yo creo que esto es humo, repito Yo creo que el Madrid se ha interesado en Haaland Quizás lo que quieran hacer con Lautaro es complicar más las cosas al Barcelona y ya está Pero no se descarta Esto lo informa Sky Italia Yo no lo descarto absolutamente nada en el mundo del fútbol Y mucho menos con Frentino Pérez Pero bueno, y dejándome en los comentarios que os parece lo de Lautaro al Madrid ¿Creéis que puede ser cierto? Vamos a que pase la siguiente noticia Otro delantero, Luka Jovic, según dicen, vale la mitad de lo que pagó el Madrid un año después El delantero ha pasado de los 60 millones de euros que pagó el Madrid Por él, más 5 invariables, a los 32 en los que está tasado ahora mismo por Transfermark Su precio se ha devaluado y es lógico Es verdad que tiene todavía 22 años Luka Jovic, a mí me parece un excelente delantero Delantero que yo considero y siempre lo diré y lo recalcaré hasta que pase lo contrario Se ha sido injusto con él Ha jugado una media de 10 minutos cada vez que jugaba en el Real Madrid Ha jugado muy poco Y creo que es muy difícil así que se adapte a un equipo como el Madrid No se ha contado con él, eso es lo cierto No ha tenido la regularidad que necesita un futbolista de su edad el primer año Y parece que es horrible que no mete un gol Tiempo A mí me sigue pareciendo que es un gran delantero con un gran potencial y lo ha demostrado ¿Se ha devaluado mucho su precio? Lógicamente, cuando tú no juegas tanto, cuando tú juegas muy pocos partidos No cuente contigo, no marcas goles sin tal Pues es normal que se haya devaluado Es algo lógico y lícito Pero mucha culpa la tiene Zidane en lo de Jovic Mucha culpa Por lo cual el Madrid yo creo que si le busca una salida a Jovic va a ser una cesión Una cesión por un año Para que otra vez adquiera experiencia Que gane confianza, sobre todo que su moral vuelva a subir Que enchufen muchos goles, que haga una gran temporada Y vuelva al Madrid con la moral alta Creo que Madrid no lo va a vender Sigue siendo una apuesta Creo que Madrid no se va a remir tan fácil con Jovic Creo que no Pero una cesión puede que le venga bien Creo que le puede venir muy bien Sobre todo para él, para la moral Para lo psicológico Veremos qué pasa Pero desde luego yo creo que Madrid venderlo no lo va a vender Y tampoco lo va a vender por esto Porque perdería dinero Porque los clubes también ven en lo que está tasado Y saben perfectamente que ya no cuesta 60 millones Entonces vamos a ver qué pasa con Jovic Yo creo que el Madrid lo que debería hacer es darle una oportunidad otra Pero dársela bien, contar con él Pero parece que a Zidane no le gusta mucho Luka Jovic Y entonces se complica bastante la cosa Bastante Vemos qué pasa con Jovic Pero bueno, su futuro en el aire Y su precio ya ha bajado a la mitad Siguiente noticia Según dicen, Zidane rebaja el ritmo de los entrenamientos El técnico prepara un entrenamiento de menor carga Para no saturar a sus jugadores Nacho Fernández se reincorpora al trabajo Tras superar sus molestias Bien, como es obvio En los primeros días Según dicen, Zidane ha dado mucha caña al equipo Mucha caña para recuperar bien el estado físico Para estar en forma, etcétera Sobre todo trabajar más sin balón que con balón Para bueno, como digo, recuperar la forma lo antes posible Porque tiene poco tiempo, ¿no? Pero también es consciente de que ahora mismo Viene un calendario muy difícil en una semana Calendario muy cargado Partidos cada tres días, cada cuatro días Y necesita también que esos jugadores tengan las piernas Bueno, pues un poco tranquilitas Tampoco van a saturarle Va a sobrecargar a los futbolistas porque los necesita Por lo cual, considera que ya ha recuperado el nivel óptimo Que él quería Y ahora van a trabajar más con balón Y bajando un poco el ritmo de los entrenamientos Creo que es una medida perfecta Como digo, estar apurando hasta el último día Corriendo más que nadie, etcétera Es un riesgo De hecho, Nacho ha sufrido lesiones, etcétera Y tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado El Madrid también tiene En su plantilla Algún veterano como Sergio Ramos Como Benzema Como Marcelo Que pueden lesionarse Pueden resentirse Por lo cual, precaución Todos los equipos parece que están intentando ya bajar el ritmo Consideran que todos están más o menos en forma Y ahora, bueno Pues esta semana que queda Para competir a la Liga Un poco más calmado Un poco más de táctica Un poco más de balón Lo lógico y lo que deberían hacer todos Pero bueno Parece que sinceramente Lo que yo veo Desde fuera como culé Es que el Madrid Está haciendo Bastante bien las cosas Bastante bien Siguiente noticia Sergio Ramos Quiere dejar el 4 Pone Para que la Liga sea el título Que más ha ganado Dice Tiene 4 Ligas 4 Champions 4 Supercopas de España Y 4 Mundialitos de Clubes Pues quiere ganar la Liga Tiene 4 Ligas Sergio Ramos con el Madrid Quiere ganar la 5ª Liga Quiere que sea el título Que más tiene Yo esto me parece Esto lo pone aquí Marca Me parece un poco absurdo ¿Quiere ganar la Liga? Sí Lógicamente que Ramos Quiere ganar la Liga Y tener 5 Y tener 6 Y tener 7 Pero ¿Quiere ganar la Champions? También quiere ganar la Champions Con lo cual también sería el título Que más tiene ¿Creéis que Ramos Quiere tener más Ligas O más Champions? Yo creo que más Champions Está muy bien Tener Ligas Perfecto Es un título importantísimo Todo futbolista Sueña con tener una Liga Dos, tres, muchas Cuanto más mejor Pero aunque diga Que Sergio Ramos Quiere que él sea el título Que más ha ganado No sé Me parece un poco absurdo Me parece que es un poco Un titular Que se han sacado De ahí Creo yo Me parece un poco absurdillo Pero bueno Veremos qué pasa Como digo Sergio Ramos Es un ganador nato Es así Se le ve muy competitivo Hasta el último minuto Lo ha demostrado Y quiere pues eso Ganarlo todo Como todos Como quiere ganarlo Piqué Como quiere ganarlo un titi Como quiere ganarlo Nacho Pues quiere ganar más Ligas Y más Champions Lógico De verdad No le veo noticias Pero tenía que decirlo Porque es de lo que se comenta hoy Y por último Vamos a hablar Porque Marcelo ha hablado Y dice Antes de la final De la duodécima El equipo tenía Una ansiedad muy grande El brasileño hizo repaso A la final Del año 2017 Contra Juventus De Turín Que el Ramadiz Conquistó La número 12 Es lo que dice El equipo tenía Una ansiedad muy grande Porque venía de defender el título Había muchas dudas Desde fuera Sin embargo Marcelo destacó Y dejó claro Que nosotros sabíamos Que podemos ganar Y hacer historia Sufrimos Pero jugamos muy bien Fuimos muy felices Luego dice El equipo siempre lo supo Lo que había que hacer Siempre estuvo unido Sabíamos que podíamos encajar Pero teníamos que ser más fuertes Que ellos para aguantar Nunca puedes pensar Que un gol Es fácil Bueno Palabras de Marcelo Que sorprende que diga Que el equipo tenía ansiedad Un equipo que ya había ganado Todo Pues que tenían ansiedad Ese año la verdad es que Madrid Hizo un año excelente También conquistó La Liga Aquella final contra la Juventus Bueno Fue 1-1 al descanso Empezó gol de Cristiano Luego un golazo de Manchuk De Chilena Que Acojonante Luego creo que marcó Otro No Uno Casemiro Otro Cristiano Y el último Asensio Finalmente terminó 4-1 Otra vez Buffon perdía Una final de Champions Y el Madrid ganaba La número 12 Pero bueno Para que veáis hoy Es que incluso futbolistas Acostumbrados a jugar finales Todo Pues después de ganar La final anterior Tenían ansia Tenían ansiedad Estaban nerviosos Tenían dudas también Como que tenían mucha presión Para que veáis que incluso Futbolistas de élite Futbolistas que lo han ganado todo También están nerviosos En ciertas finales ¿Tienen la experiencia esa? Sí Pero no quita que Oye Estén nerviosos Y que tengan esa presión también Y más en un Real Madrid En un Barcelona Que son equipos Que hay mucha presión Y que estás obligado a ganar Da igual que el año pasado Hayas ganado todo Da igual Como el año que viene No ganes nada Van a por ti Y te van a machacar Porque es así Hay una presión enorme Así que lo he dicho Palabras de Marcelo Y ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os han parecido Las noticias del Real Madrid En el día de hoy? ¿Qué os parece lo de Lautaro Martínez? ¿Creéis que tiene opciones De ir al Real Madrid? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Qué os parece lo de Jovic? ¿Qué? Que se ha devaluado ¿Qué os parece lo de Marcelo? Dejadme todo en los comentarios Por supuesto Dejadme un enorme like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo